Kuduro, no te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado, alguien va a ficar esperado Quiero ver este Kuduro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, alguien va a ficar esperado Hoy, 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 es para quebrar Kuduro, vamos a danzar Kuduro Hoy, 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 si yo amaré, no lo irás viva a danzar Kuduro Hoy, 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 a los finales La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Aionix La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro